Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré, Tu Santa Palabra Señor, en mi corazón guardaré. Hermano, está tan linda una explicación que me encontré tan bonita, tan bonita, que yo no soy capaz de decirla con mis propias palabras, yo hablaría de la belleza de la Eucaristía, de la belleza del sacerdote que trae a Dios del cielo y lo pone aquí entre nosotros y nos lo comemos, comenzando por los sacerdotes, eso diría yo. Pero es que está tan bonita esta explicación que la quiero leérselas. Hermanos, qué grandita experimentamos en este día al saber que el Señor no nos ha abandonado a nuestra suerte. Y que ha remediado nuestra indigencia, dándonos como alimento su cuerpo y su sangre sacratísima. Con razón afirmamos que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana, que en ella se encierran todas las delicias, que sancia los anhelos de quienes buscamos a Cristo con intensidad. Cuán grande y maravilloso es el amor de Dios que quiso quedarse a nuestro lado, perpetuoso sacrificio por medio de este inconmensurable sacramento de amor. Cristo es la víctima que se inmola en el área del altar para reconciliar a los hombres con Dios. Es sacerdote eterno que se ofrece como oración perfecta al Padre, y es el único capaz de concedernos la salvación por este acto de amor que la Iglesia renueva cada vez que celebra la Santísima Eucaristía. Por eso, en este domingo tan solemne, no podemos dejar de agradecer a Dios por concedernos la bendición de acercarnos a la mesa del altar y tomar el alimento que nos trae la salud y sancia a todos nuestros anhelos. Trae salud de alma y cuerpo, de alma y cuerpo. Pero, si lo comemos indignamente, nos comemos y tragamos nuestra propia condenación. Así dice San Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, dice que se come la carne y bebe la sangre sin discernir, o sea, sin pedir perdón, se come y se traga su propia condenación. Hermano, no se atreva a acercarse sin pedir perdón. Trate de confesarse, si no puede, lo mínimo, lo mínimo. Señor, me arrepiento con el deseo de encontrar un hermano que me reconcilié contigo con la penitencia. Pero, hermano, no, no, ven, así como toda la gente. Yo una vez me tocó ver un muchacho y una muchacha que venían a comulgar, ella más bajita, viva delante, y él más atrás, y aquí iba el muchacho detrás de ella, besándole el cuello, como era más alto, ella más chiquita, y él dándole besos al cuello de la movia. Porque seguro que no era la esposa, ya se cansaron de hacer eso. Se ve que era el signo, que era no. ¿Cómo se le ocurre? Hermano, ¿cómo se le ocurre? Se lo grito porque espero que mis gritos, si las palabras no le tocan, le toquen mis gritos. Nos trae salud y sacia todos nuestros anhelos. Tampoco debemos olvidar a todos los sacerdotes, que al invocar al Espíritu Santo para que transforme las sagradas especies en el cuerpo y en la sangre de Jesús, y al pronunciar las palabras de la consagración, ofrecen al mundo entero a Jesucristo. Así como en este sacramento que realizan se convierten en otro Cristo, que con razón su ministerio sacerdotal esté llamado a ser hostia puiva, que se inmola, que se entrega, que se sacrifica por la humanidad. Mire como está diciendo a mí como sacerdote y a los sacerdotes. Y usted tiene que rezar por nosotros los sacerdotes. Usted nos ayuda a ser santos, porque si usted nos ayuda a caudetar su propia vida, usted teca tanto como pecaría yo. Que sean hostias vivas, que se inmolan y se entregan sin medida a la humanidad. Por nuestra parte, al hacernos partícipes de este santo sacrificio y recibir a Jesucristo en la Eucaristía, renovemos nuestro compromiso de ser portadores de su presencia y hacer de nuestra vida un templo en el que Dios se complazca en habitar, así como orar y trabajar en comunión con los sacerdotes para construir el reino. María, te voy a que celebramos de una manera especial la carne y la sangre de tu Hijo, el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo que se formó en tus entrañas. María, te pedimos que todos cada vez que vamos a recibir a tu Hijo tengamos una mente clara y un corazón limpio. María, dile a tu Hijo que nos bendiga y nos perdone en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.